Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios para realizar motivos, aquí lo estamos visualizando, de esta manera vemos algún motivo que se trabaja, así mismo podemos observar que esta serie de patrones los podemos realizar y los podemos ir trabajando conforme nosotros los vamos checando y aquí por ejemplo vemos estas diversas formas de trabajar motivos y esto va a ir en función a lo que nosotros vayamos generando de acuerdo a nuestras necesidades. Para poder hacer este tipo de ejercicios o este tipo de elementos, lo que primero tenemos que abrir es un nuevo archivo, se abre el cuadro del nuevo archivo y lo ubicamos en tamaño carta, le damos clic y aquí vamos a ubicar el número de puntos, no lo vamos a hacer por puntos sino por pixeles y lo voy a hacer en este modo de manera vertical. Esto vaya de acuerdo también a las necesidades que uno desee y también para que se quiera el motivo, eso lo vamos a ver más adelante y por lo pronto lo vamos a ubicar así en modo vertical y con los elementos de medición por puntos, le damos crear y aquí ya aparece nuestro nuevo archivo. La forma más básica de hacer un patrón es a través de, bueno aquí con la lupa lo acercamos un poco y vamos a crear una figura, le vamos a dar aquí clic para la herramienta de selección y vamos a generar aquí en la herramienta de rectángulo, le damos un clic sostenido, podemos obtener esta gama de figuras. Ahorita únicamente me ocupo un rectángulo o un cuadrado y esto le vamos a dar un clic y al darle clic se abre este cuadro de propiedades donde voy a utilizar la unidad mínima de 20 puntos por 20 puntos y le damos ok y aquí aparece el objeto. Aquí le doy clic a este cuadro y aquí le puedo elegir un color, ok, ya elegimos el color y con la lupa me puedo acercar y a través de este elemento yo puedo utilizar el trazo, clic y lo bloqueamos y lo dejamos de esta manera. Le voy a generar un control C y un control V para copiar y pegar, repito, lo seleccionamos, le damos un control C, copiar y para pegar un control V y nos lo pega de esta forma y lo voy a colocar a través de los anclajes en estas líneas en color rosa, da el anclaje que es el tipo snap y al darle un avance con la tecla me está dando un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Lo voy a hacer exactamente a uno, dos puntos y exactamente en este mismo orden voy a elegir a través de este elemento también mi ventana de color y aquí la puedo anclar exactamente hacia lo que yo deseo. Aquí puedo bloquear esta parte, la bloqueamos tal cual, tenemos el color del relleno y aquí puedo utilizar el color como mejor me convenga, puedo utilizar una gama de verdes, tomas, aquí doy un clic y de esta forma tengo ya el elemento. Posteriormente con este cuadro y con estos dos elementos si yo los selecciono de esta forma con una ventana de selección ambos simultáneamente nos vamos a ir a objeto y vamos a crear un motivo, aquí le damos clic crear y al crearlo le vamos a decir que si, que se ha añadido el panel de muestras y a partir de este elemento vamos a ubicar el motivo nuevo aquí en modo cuadrícula. Por ejemplo, si yo utilizo el modo cuadrícula a 22 de distancia vemos como se abre, mientras que 42 le pongo dos puntos más 44 vemos como se abre. Aquí tenemos una ampliación de 5 por 5, lo podemos hacer todavía más amplio de 9 por 9, 7 por 7 y al darle clic y cerrarlo, de esta manera me voy aquí abajo y voy a encajar en pantalla y aquí me puedo ir dando cuenta de como está generado ya el patrón que acabo de hacer. Este motivo lo hice únicamente con estos dos elementos y para guardarlo le podemos hecho y ya se aplica en nuestro cuadro de motivos que prácticamente aquí ya está. Entonces aquí lo que voy a hacer es nuevamente encajar mi pantalla, voy a generar un rectángulo nuevo de esquina a esquina de mi formato de hoja y exactamente aquí ya sea desde los rellenos que tenemos por la herramienta de color prácticamente aquí el rectángulo, le damos clic, lo abrimos y aquí nuestro patrón se ha guardado. Este patrón nos seleccionó este motivo y aquí se observa la configuración del patrón que acabo de hacer. Ahora, si yo selecciono y le pongo objeto y le pongo transformar y poner la escala, lo acabamos de escalar obviamente, pero no quiero transformar los objetos, quiero transformar el patrón y el patrón lo acabo de duplicar al 400%, realmente cuatriplicar. Si yo le pongo 200, queda esta desproporción, pero si le pongo 200 nuevamente, damos Enter, ahí ya se observa cómo lo podemos ir disminuyendo. Obviamente acá atrás se observa el patrón que quedó vacío, lo podemos mover un poquito para acá, y este aquí lo dejamos. Podemos irlo modificando de acuerdo a las necesidades, por ejemplo este patrón ya quedó guardado. En esta parte lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente mi cuadrícula, o mis dos cuadros, y de esta forma ahora lo que voy a hacer es cambiarlos de color. Selecciono este, le puedo ocupar el relleno, y a partir de este color en el relleno puedo utilizar un verde, mientras que para el otro lo selecciono, y aquí puedo utilizar otro color, y a lo mejor puedo hacerlo un poco más extraño, nada que ver con los colores. Sin embargo aquí lo selecciono, y puedo generar el objeto, el motivo, crear, le decimos que sí, ok, y volvemos a hacer exactamente el mismo patrón, 22, 43, vamos a hacerle 44, queda, lo cerramos, y aquí le ponemos hecho. Únicamente ya que ya está hecho le damos clic, encajar en pantalla, muevo mis elementos para este lado, vuelvo a sacar un rectángulo, y a partir de este rectángulo que acabo de sacar, bueno le voy a dar clic en mi color, y aquí puedo sacar la nueva paleta de colores, y aquí obtuve mi nuevo patrón con estas características. Igual, le puedo poner objeto, transformar, y en la escala podemos manejar el concepto de la escala que nosotros queremos para este patrón. Esta es una manera básica de hacer un patrón básico, un motivo, como realmente se le conoce, ahora lo voy a hacer a través de un polígono, en este caso le vamos a dar un clic al polígono, lo voy a seleccionar en 20 puntos, y le vamos a poner 6 lados, que sea un hexágono. Aquí lo que voy a hacer es acercarme, y lo podemos hacer también con la lupa para acercarnos al modo que mejor nos convenga, y en este caso lo que voy a hacer es utilizar este color, ya en un color base, vamos a hacerlo rojo. Lo que vamos a hacer ahora es, ya lo soltamos, seleccionamos el borde, en este caso aquí ya lo tengo seleccionado, le voy a poner color negro, y aquí lo puedo aplicar directamente, pero no quiero esto. Una vez que ya seleccioné mi hexágono, con Shift y al colocar mi mouse o el cursor en esta esquina, con Shift puedo girar, y lo puedo girar de esta manera, dependiendo de estos grados. Entonces yo lo pongo a 270 grados, que son dos pasos más, y observamos que el hexágono ya se ve de esta forma. Ahora, aquí lo que voy a hacer es activar el borde, y voy a generar una línea de punto a punto, a través del ancla que ya me da por de facto. Genero esta línea, de punto a punto, aquí lo generamos, seleccionamos, nuevamente todo junto con la herramienta de selección, ubicamos nuestra herramienta creador de formas, clic, y seleccionamos una por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, damos selección, y a esta le bloqueamos el borde, con el ninguno, le ponemos clic, y lo que vamos a hacer ahora es, ubicar los colores, aquí arriba voy a poner, un color más claro, puedo poner aquí el color, un poco más claro, o lo puedo ubicar desde la, paleta de colores, pero, selecciono el relleno, y aquí lo puedo hacer, un poquito más claro, ok, y ahí tengo esta parte, mientras que por acá, podemos hacer, un color, con un tono medio, lo podemos aplicar por acá, y de esta forma, obtengo, esta, forma, y aquí podemos aplicar, un color parecido, a estos, seleccionamos con control, con shift, lo seleccionamos los dos, vamos a dar clic, y por acá podemos utilizar, algo un poco más fuerte, ok, y así, le damos esta, visualización, ahora, lo seleccionamos, seleccionamos aquí arriba, la herramienta objeto, nos vamos a motivo, creamos el motivo, ok, ahí está creado, lo podemos dejar, en hexadecimal por fila, que en este caso, lo vamos a hacer así, lo aplicamos, y le ponemos hecho, ya queda, la figura, aquí me voy a, encajar la pantalla, voy a acercar ese tantito, momentáneamente, y lo que vamos a hacer, es generar un rectángulo, nuevamente, aquí lo dejo oprimido, genero el rectángulo, y de esta manera, al abrir mi rectángulo, y a irme a clic, aquí tengo el patrón, que acabo de elegir, este patrón, ya queda, con este motivo, y de igual forma, si yo le pongo, objeto, transformar, y lo escalamos, lo podemos observar, de esta forma, y como le podemos dar, esta, visualización, si nosotros lo queremos, más grande todavía, le podemos poner 400, y aquí lo podemos hacer, más grande, y lo podemos controlar, si nosotros le queremos, cambiar de color, y le queremos dar, otra visualización, también lo podemos hacer, y podemos generar, un nuevo motivo, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer, es, seleccionar nuevamente, todo junto, y le voy a separar, y le voy a separar, después, este también, que lo tengo aquí, lo voy a separar, uno, y este que lo tengo acá, también lo voy a separar, uno, con shift, lo seleccionamos, lo voy a separar, uno, y este también, lo voy a volver a separar, otro más, exactamente, de esta forma, aquí, lo selecciono, nuevo objeto, voy a generar, el motivo, y lo voy a crear, ok, y aquí lo voy a poner nuevamente, en un hexadecimal, por fila, y aquí nos damos cuenta, la diferencia que hay, si lo hacemos por columna, vamos a hacerlo nuevamente, por fila, de esta forma, y ahora lo que vamos a hacer, es aquí moverlo, exactamente, 40, vamos a ver, cuál es la diferencia, de moverlo a 40, vamos a ponerlo a 36, vamos a ponerlo a 46, como lo vamos moviendo, y aquí nos damos cuenta, de la diferencia, por ejemplo, esto lo voy a hacer, un poquito más, separado, 37, vamos a ponerlo a 36.5, y aquí nos damos cuenta, cuál es la diferencia, de la unión, vamos a ponerlo a 37, ya nos pasamos, podemos ponerle a 39, vean cómo, lo vamos controlando, esto ya es, totalmente visual, le vamos a poner, hecho, y en este momento, lo encajamos a pantalla, lo sacamos, y nuevamente generamos, el patrón, bueno, generamos el rectángulo, y aquí, aplicamos el motivo, con la separación, y vemos cómo acabamos, de hacer una separación, distinta, por ejemplo aquí, cómo se observa, el efecto visual, a diferencia, de que si hubiéramos aplicado, el anterior, que es este, aquí vemos, entonces, hacer patrones, o hacer motivos, pues es, un elemento muy básico, que podemos ocupar, aquí yo ya lo voy a, destruir, y lo podemos ocupar, para otros efectos, por ejemplo, yo puedo utilizar, en esta capa, un elemento, si yo le pongo, ventana, podemos utilizar capas, le puedo generar, nuevamente una capa, y en esta capa segunda, puedo utilizar, un elemento, totalmente, nuevo, aquí lo voy a, cubrir, de color blanco, y de esta manera, podemos trabajar, este objeto, damos propiedades, podemos ubicar, su opacidad, a manera de poder hacer, una marca de agua, y podemos ocuparlo, como un elemento de fondo, ya sea para un cartel, para un gráfico, finalmente, aquí podemos aplicar, el mismo elemento, voy a eliminarlo, y ahora, si yo quisiera, hacer, un motivo, diferente o distinto, lo puedo hacer, aplicándolo, ahora, a través de, de un elipse, clic, vamos a aplicarle, 20 puntos, por 20 puntos, ok, aquí tenemos el objeto, tiene el relleno, el motivo, que le habíamos hecho, vamos a cambiárselo, vamos a ponerle, un rojo básico, y a partir de aquí, por ejemplo, podemos ocupar, también elementos de fusión, bastante interesantes, como este, lo que vamos a hacer, es generar, nuevamente, un color, totalmente negro, y lo que voy a hacer, es seleccionar, una línea, exactamente aquí, a la mitad, seleccionamos los dos, con una ventana de selección, y nos vamos a la herramienta, de forma, creador de formas, clic, damos una, y una, clic, clic, aquí lo que voy a hacer, es separar este elemento, y le voy a cambiar el color, por ejemplo, puedo utilizar otro color, totalmente diferente, y aquí, podemos determinar, también, un motivo, totalmente distinto, esto ya va a depender, de como ustedes, lo deseen, pero, podemos trabajarlo, de esta forma, podemos seleccionar, y a partir de aquí, creamos el objeto, para crear, el motivo, ok, y aquí lo podemos ir, vamos a hacerlo a 22, clic, y aquí vamos a hacerlo, también a 22, clic, vamos a hacerlo, un poquito menor, 21, cerramos, y le damos hecho, nuevamente, podemos hacer el mismo, elemento, lo saco, y aquí, utilizo, un rectángulo, y este rectángulo, lo voy a aplicar, nuevamente, con el motivo, que acabo de hacer, aquí lo acabo de hacer, de esta forma, igual, podemos utilizar, la transformación del objeto, hacemos escala, quitamos la transformación de objetos, y aquí lo podemos ir, escalando, al tamaño que nosotros queramos, vamos a ponerlo a 200, vamos a ver la diferencia que existe, al tener este elemento, y veamos, como podemos ir trabajando, estos elementos, que queremos, finalmente, finalmente, estos motivos, los podemos, seleccionar, como una imagen, o lo podemos guardar, como queramos, entonces, aquí lo podemos dar, archivo, exportar, guardar para web, y en exactamente, en este momento, lo que podemos hacer, es, guardarlo, como JPG, en calidad, máxima, muy alta, alta, media, baja, etc, y puede ser utilizado, también para fondos de powerpoint, o elementos, que nosotros queramos, por ejemplo, si yo lo pongo, en máxima, en modo JPG, me va a quedar con el fondo, yo lo voy a guardar, con el fondo, JPG, le damos guardar, lo guarde, como motivo 1, y voy a hacer exactamente lo mismo, y lo voy a guardar para web, pero ahora lo voy a hacer, en modo PNG 24, en modo transparencia, guardar, y vamos a verlo ahora, en powerpoint, cómo se observa, voy a eliminar estos elementos, no los necesito, bueno, podemos dejarlos, para un efecto, exactamente aquí, le vamos a dar insertar, y vamos a buscar la imagen, desde donde la tenemos, la guarde, entonces vamos a ponerle, imágenes, y lo vamos a hacer desde este dispositivo, y lo buscamos en la carpeta que queremos, aquí voy a utilizar el modo PNG, y observamos cómo, tiene estos elementos, totalmente transparentes, ya se dieron cuenta, cómo podemos utilizar, los elementos transparentes, y por ejemplo, a partir de aquí, nosotros podemos utilizar la imagen, la seleccionamos, y podemos recortarla, aquí la podemos recortar totalmente, y podemos utilizarla a modo, que queramos, yo la voy a recortar por aquí, vamos a aceptar, a lo mejor por acá, yo tengo esta forma, y queda totalmente blanca, y esto puede aplicar, igual, si yo le pongo, un diseño, por ejemplo, puedo poner un diseño por acá, y a lo mejor, yo utilizo este fondo, y vemos que esto sigue, con el mismo fondo de color, y lo podemos ir aplicando, como nosotros queramos, finalmente esto, nos puede servir, para otras aplicaciones, para otros elementos, y otros carteles, como los que les había comentado, por ejemplo, aquí vemos en este cartel, un fondo por detrás, que también ya, este curso, lo pueden ver en mi canal, y aquí tenemos también, otra manera, de trabajar elementos, por ejemplo, si nosotros nos vamos, a nuestro mismo patrón, podemos utilizar, exactamente, el mismo concepto, yo puedo utilizar, una línea, que puede irse, exactamente, desde aquí, con este concepto, vamos clic, y podemos utilizar, este color para la línea, al darle selección, podemos irnos a las propiedades, y aquí puedo utilizar, el número de puntos, que me convengan, aquí puedo hacer, incluso un poco más grande, que lo rebase, y lo podemos hacer, más grande, esto ya, va a depender, de cada uno, de ustedes, pero, podemos utilizarlo, de esta forma, y a partir de aquí, podemos establecer, el número de elementos, que queramos, podemos dejarlo así, y vamos a cambiarle, aproximadamente, unos 12 puntos, y así como lo tengo, voy a generar, una copia, control, c, control, v, y vamos a procurar, que sea igual, y con control, lo voy a bajar, más o menos, a esta medida, que cubra, este espacio, y lo que vamos a hacer, es seleccionar ambos, y le vamos a poner objeto, y exactamente aquí, vamos a aplicar, opciones de fusión, vamos a crear una fusión, objeto, y le ponemos, opciones de fusión, y aquí podemos, establecer, una fusión, por pasos específicos, o pasos especificados, y aquí los vamos a modificar, vamos a ponerle 20, y vamos a ponerle previsualizar, y aquí ya vemos, una, un seguimiento, de 20 elementos, que acabamos de hacer, le damos, ok, aquí yo tengo, estos elementos, y ahora, lo que voy a hacer, es crear una nueva capa, y a partir de esta nueva capa, lo que voy a hacer, es generar, aquí la podemos crear, no sea la capa 2, o la capa 3, lo importante, es tenerla seleccionada, y vamos a crear un rectángulo, este rectángulo, lo voy a tener exactamente, aquí, y aquí lo que voy a hacer, es ponerle un color, vamos a utilizarlo, vamos a bloquear, el, el espesor, y vamos a ponerle, exactamente, el color blanco, exactamente así como lo vemos, lo ocultamos, y aquí lo que vamos a hacer, es seleccionar todo, exactamente nuevamente, y lo que vamos a generar, es una máscara de recorte, aquí la creamos, y aquí ya, nuestra máscara de recorte, se ha creado, y darle el objeto, en, expandir, expandimos, ok, aquí, lo tenemos expandido, nuevamente le damos objeto, expandir, ok, y buscamos en ventana, la herramienta, Pathfinder, que es el busca trazos, y utilizamos la herramienta recortar, aquí lo recortamos, nuevamente utilizamos, la expansión, lo desagrupamos, y aquí ya podemos tener, elementos aislados, ya como ya lo tenemos aislado, totalmente recortado, esto lo podemos eliminar, y nuevamente aquí ya podemos, también tener un control, sobre, los elementos que nosotros queremos, por ejemplo, si aquí ya quiero cambiar colores, pues lo podemos hacer, y esto, pues puede cambiar, el elemento, esto va a depender mucho, de lo que ustedes, deseen, pero, a partir de aquí, también ya podemos seleccionarlo, objeto, motivo, crear, y a partir de aquí, se puede generar, lo podemos establecer, ok, y aquí ya queda, la cuadrícula, podemos hacerlo por columna, vean que lo que sucede, que pasa por fila, si lo hacemos por cuadrícula, como queda, esto ya va a depender, esto ya va a depender, de cada quien, y, lo podemos aplicar, hecho, sin embargo, este también se puede quedar, como, como patrón, yo lo puedo seleccionar, le podemos dar click, y lo podemos agrupar, y a partir de este grupo, ya podemos establecerlo, como nosotros queramos, o en su defecto, si yo quiero generar, un nuevo rectángulo, aquí, y me voy, a mis elementos, yo puedo utilizar, este, esta cuadrícula, y a partir de aquí, también yo ya puedo jugar, con, la escala, de lo que yo quiero, aquí ya le puedo poner, las medidas que yo quiero, 500, o 500, y esto ya puede, depender, de cada quien, o sea, esto ya puede ser, aislado, totalmente, como ustedes lo deseen, con su defecto, quedarnos con, el patrón, como lo habíamos, planteado, desde un inicio, y de esta forma, también lo podemos lograr, esperando que haya sido, de su agrado, no olviden dejarme un like, y suscribirse a mi canal, muchas gracias, saludos, y siquiera, oma, eso ya está. Por favor. Un para. Gracias por ver el video.